Vais a tener con cada experto 10 minutos de sentada y cada experto os va a analizar en su área de especialidad y os va a valorar. Os va a decir dónde estáis débiles y os va a dar una puntuación. ¿Vale? Esto es el martes. O sea que el martes tendréis un checklist donde 30 expertos os habrán dicho por dónde podéis seguir puliendo y depurando vuestra idea. O sea, el miércoles hemos conseguido, que esto no ocurre en ninguna otra región, hemos conseguido convencer a todos los bancos, plataformas de crowdfunding, fondos, todos los organismos que dan subvenciones, ENISA, ICO, CEDETI, a cada uno les ponemos una mesa y en cada mesa está el técnico que aprueba las operaciones. Desde las 10 de la mañana os vamos a estar orientando en vuestro proyecto dónde os vais a poder sentar, dónde tenéis posibilidades de conseguir financiación y a la una del mediodía abrimos la puerta y os vais a poder sentar con los técnicos. Es decir, en una mañana vais a resolver el tema de la financiación con todas las fuentes que ahora mismo hay. Eso es el miércoles por la mañana. Por la tarde os vamos a enseñar a defender vuestro proyecto ante inversores. El jueves lo dedicamos a vender por la mañana, vender, 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 que es lo que siempre os falta, la gasolina de todas las startups, vender. Tenemos expertos en neuromarketing, en SEO, SEM y os vamos a dar empujones a vender. Y por la tarde tenemos un evento de networking, que es el mayor evento de networking que hay en Canarias, donde participa todo el sector. Y ahí vais a poder tocar a todas las empresas, vais a poder contar vuestro proyecto, es como una feria. Es un evento que hemos hecho ya 17 veces, 17 meses y cada mes le hemos ido incorporando, hemos ido viendo cuál es el valor, qué es lo que necesita un emprendedor y hemos llegado a este punto, a una semana que en estos momentos hay pelea por ir. El último día, el viernes, lo que hacemos es por la mañana os damos un curso que os permite solicitar un mentor de la mayor red del mundo, que se llama YBS, Youth Business International, que os va a acompañar durante un año. Y por la tarde nos vamos con vuestros proyectos, nos vamos a un mercado real, con gente real, a validar vuestro proyecto, en el mercado vuestras hipótesis, comprobar que de verdad funcionan o no funcionan si tenéis que pivotar o no. Y lo vamos a hacer con vosotros y viendo a los clientes. Y esto lo hacemos en un mercado real. Bueno, pues esta es la semana completa, es totalmente gratuita, tenéis abierta la convocatoria en la página de mentorday.es y yo deciros que para mí quizás lo más importante de Canarias, lo más, yo soy de Bilbao, ya me notáis un poquito por acento, lo más importante es que es el lugar donde en estos momentos hay más generosidad hacia los emprendedores. Vale, pensar que hay una tasa de desempleo del 35% y lo que hemos conseguido allí, lo que hemos conseguido es convencer a 140 empresarios, empresarios de amplia experiencia, que actúan de forma voluntaria ayudándoos. De esos 140, 70 son expertos en alguna materia, 70. 60 dan algún premio, o sea que todos los que participéis en esa semana vais a recibir algún premio seguro, son 60. 45 ya son mentores. Hay una inversión ya asegurada de 3.000 euros para una de las startups. Y yo, sin más, quería haceros una pregunta. ¿Quiénes tenéis un proyecto? ¿Quiénes sois una startup? ¿Estáis en un proceso? ¿Levantad un poco la mano? Bien, o sea, más o menos la mitad. ¿Quiénes tenéis experiencia y peináis canas? ¿Tenéis ya conocimientos empresariales o habéis vivido alguna experiencia? Pues la otra mitad. ¿Qué es lo que hemos conseguido en Canarias, en Tenerife en esta semana de aceleración? Hemos conseguido que esa experiencia que tienen la gente que va por delante, yo en mi caso llevo desde los 27 y tengo 52 años, me he dado mil tortazos, podría enseñaros cicatrices. Es conseguir que esa experiencia se trasvase y llegue a los emprendedores porque es lo que necesitáis para tener éxito, la experiencia de quien va por delante y ya ha metido mil patas. Ese entorno, eso es lo que es la semana de aceleración y yo quiero invitaros a que vengáis. Os dejo aquí, estos son casos de éxito. Participan y colaboran desde Turiosfera, que veo, Loli, muchísimas gracias. El ITH participa, la CEAT, Segitur, estábamos hoy hablando para que entres. O sea, todos los agentes del emprendimiento turístico, os los vais a encontrar allí ayudándoos y dándoos un empujón. Yo quiero animaros, que os apuntéis, que vengáis, estamos en un stand justo en la diagonal, aquí en el pabellón 10, si alguien tiene dudas que venga a preguntarlas. Correr, porque no tenemos sitio para todos, o sea, cogemos 20 proyectos, no podemos coger más, hay una inquietud bastante grande por ser todo gratuito. Pues, correos, apuntaros, bienvenidos, yo os espero allí en Tenerife con los brazos abiertos y si Patricia no me ha enseñado ningún número, creo que hasta puede haber preguntas. O sea, que, mira, aquí hay una. A ver, que te ponen el... Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. ¿Se refiere usted únicamente a lo que es Tenerife o al resto de Canarias? A ver, vamos a ver. La semana de aceleración la hacemos en Tenerife. Los 140 empresarios son de muchas partes de España, los 70 expertos están en Tenerife y lo hemos concentrado allí. Había que elegir un sitio. No, pero yo, o sea, yo me refiero que para el tema de proyectos, vale, a lo mejor lo que es el networking puede que sea en Tenerife, ¿no? O el evento en Tenerife. Sí. Pero yo me refiero que puede ser cualquier tipo de proyecto en cualquier otra isla que no sea Tenerife. Ah, por supuesto, ¿no? Vamos a ver. Sí, o sea, llevamos haciéndolo 17 ediciones. En la anterior, hace tres ediciones ganó un proyecto de Argentina. Están viniendo proyectos de todo el mundo y de España. Esto es una invitación, o sea, si lo estamos presentando aquí en Madrid es porque os queremos invitar, aunque no seáis de Tenerife. La experiencia nos dice que la mitad de las empresas o startups que venís a Tenerife y conocéis las ventajas en el terreno, además de daros un bañito y poneros un poquito morenos, que muchos lo necesitáis, ¿eh? No es por nada. Tú no. Entonces, muchos, cuando conocen las ventajas y ven el tema de impuestos, la fiscalidad, deciden quedarse y crear empleo y solucionar el drama que tenemos allá del desempleo. Eso es el objetivo, ¿eh? Se refiere usted a Tenerife, pero se refiere a Canarias. Sí, Canarias. O sea, que las ventajas fiscales es para Canarias, no solamente para Tenerife. Las ventajas fiscales son de todas Canarias. Y la semana de aceleración la hacemos en Tenerife porque no nos queda otra y teníamos que elegir un sitio. Pensar que todo esto lo hacemos desde una asociación que se llama Mentor Day, que empezó ya, pues os digo, hace 17 meses, donde somos todo voluntarios. Es todo sin ánimo de lucro, nadie cobra nada. Y hemos descubierto más que la gente cuando da algo de forma gratuita es cuando das lo mejor de ti. Y lo das de corazón y lo das de verdad. O sea, que de verdad apuntaros, aprovechar este chollo, que igual un día Patricia me dice no, hay que poner precio, esto hay que cobrar. Que ya le veo, ¿eh? ¿Alguna pregunta más? ¿Ha sido todo clarísimo? Entra en la web y suscribiros. Ah, mira. ¿Hola? ¿Hola? Vale. No, es que a mí no me ha quedado claro en qué fase tiene que estar la startup para poder participar en el día, en la semana. Vale, tienes que tener, o sea, he hablado de dos tipos de semanas de aceleración, ¿vale? Una en la que ya tienes que estar facturando 100.000 euros para recibir 100.000, que es el fondo. O sea, que ahí tienes que estar en una fase ya en el mercado. Y la otra, que es todo lo que os he contado ahora, que es de marzo, que es lo que hacemos desde la asociación Sin Ánimo de Lucro, que es todo gratuito, que tienes que tener un proyecto, tener un proyecto. O sea, no hace falta que hayas probado en el mercado, no hace falta que hayas salido ya al mercado, o tienes que haberlo testeado antes. Puedes estar validando, puedes estar bloqueada, puedes estar en una fase en la que no acabas de ver por dónde caminar, has probado y todavía no te funciona, o incluso en una fase ya de expansión, de ver, viene todo tipo de empresas. Lo bueno es que los 140 que estamos, todos ya hemos emprendido muchas veces y encontraremos la persona adecuada para acompañarte. Lo que no podemos es acompañar a proyectos que están en una fase muy, muy, muy verde, muy idea. Yo no puedo poner a un mentor, que es un empresario de éxito, acompañar a un estudiante para ver si una idea feliz que ha tenido, pues si es o no es. Solo provocamos ese matching, esa pareja, durante un año, si existe un proyecto. Vale, fenomenal, gracias. ¿Has sobrado tiempo? A ver, la fecha de la semana de aceleración es del 6 al 12. Todos los meses hacemos una aceleración, todos. En febrero hay otra. Vale, hacemos 10 al año, 10 aceleraciones, descansamos en Navidad y en verano, en Agosto. Podéis venir a cualquiera de ellas. Lo que pasa es que la de marzo, de los 70 expertos, va a haber una parte importante, entre ellos Patricia, veo ahí, tenemos a Enrique, gente muy buena del sector turístico, que va a estar presente. O sea, procuramos que el tema del mes vaya parejo con los expertos que participan del mes. Pero podéis, si alguien tiene un proyecto de otro tema, buscar el mes adecuado, ¿no? Pero cuanto antes mejor, porque tenemos problemas de plazas. Una pregunta. ¿Cómo es? ¿En la página web pone los meses que es para cada tipo de startup? Si es náutica, si es turismo, ¿cómo sabemos qué meses? Mira, si entráis en mentorday.es, eventos programados, ahora mismo está la de educación, que es febrero, turismo, marzo, industria, que sea en abril. Y ahora vamos a convocar dos más que están ya aprobadas, que es gastronomía. Y creo que había un tema de náutica por ahí que estaban, o de logística. Ahora, el tema es orientativo, no es limitativo, ¿eh? Es orientativo. Tú puedes, con un proyecto tuyo, aunque no encaje 100%, hay meses que hemos hecho proyectos para discapacitados o para mujeres emprendedoras. O sea, a veces también cogemos colectivos que no están muy representados o que tenemos muchas peticiones de un tema y lo hacemos. Si en tema náutica estáis vosotros y otras, unas cuantas más, empresas y demás, montamos una semana de aceleración náutica. El tema náutico está en el eje estratégico del Cabildo de Tenerife. Entonces, nos lo han pedido, oye, trabajar esto y lo tenemos ahí en cartera. Vale, pero no puede ir, por ejemplo, según qué mes, no puede ir una startup de náutica. Tiene que ser relacionada con lo que, si es turismo tiene que ser o puede ir, se puede presentar. Te puedes presentar en la de ahora, que es educación, porque el tema no es limitante, es orientativo. Piensa que somos una asociación que lo que buscamos es crear empleo. No somos una administración pública con un reglamento que cierra puertas. O sea, lo que queremos es que te vengas a Tenerife, te enamores de aquello, como me pasó a mí, y que crees empleo allí, que te quedes allí y disfrutes de la vida en Tenerife creando empleo allí. Entonces, con un tema náutico, bienvenido. No tenemos preferencias. Lo que pasa es que hemos tenido un chorro de solicitudes tan grande que hemos dicho, oye, mira, vamos a ordenar un poco. ¿Por qué no hacemos cada mes? Y luego, a nivel de expertos y de mentores, nos resulta más fácil ir por sectores. Pero tu proyecto sí crea empleo y tienes intención de valorar aquello como región para establecerte y demás, con los brazos abiertos, ven en el mes que te venga mejor. Y si quieres provocar que el de náutica se haga adelante, dímelo, mándame un e-mail y lo activamos. O sea, funcionamos en función a las necesidades que tenéis vosotros los emprendedores. Nosotros ya, yo, gracias a Dios, ya tengo las espaldas cubiertas y estoy en una posición de ayudar, de querer ayudar. ¿Sí? Vale, vale, gracias. Y a los que tenéis experiencia, ahora ya sí, a los que tenéis experiencia empresarial, apuntaros. Apuntaros como mentores, como business managers, financiando, poniendo... O sea, no os vayáis al cementerio con el dinero, el bolsillo, ni con los conocimientos en vuestra cabeza, porque en el cementerio no nos van a servir para nada. Compartirlo que produce mucha satisfacción y muchas gracias. Aplausos. ¡Aplausos. Gracias.